El río San Marcos Una gran crecida Auxilio, auxilio, a parte de atrás A parte de atrás, por favor, estar atento Estar atento por cualquier cosa que se pueda presentar Auxilio, auxilio Vamos a renacer, hay emergencia roja Estar atento, vamos a renacer Auxilio, 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 auxilio Es el río San Marcos Que pasa por este sector Y puede ver una crecida grande Hay que estar atento por cualquier cosa que se pueda presentar